Y a continuación, mire vaya, ahí está, ella está sentada al piano, acompañada de sus músicas, de sus músicos, de sus bailarines, ha editado el segundo disco, el primero fue Fiesta y recientemente a fines del año pasado, Cambio de Piel, conocemos hasta ahora tres sencillos, Isidora, Cambio de Piel y Lucha en Equilibrio, en rojo el color del talento, recibimos a Tenis. Tenis Rosenthal, en rojo. ¿Qué dices a mí? Como una suerte de talismán, un amuleto en la eternidad, tú siempre me cuidarás. Por más que quiera yo no puedo controlar el mar, se ve el principio pero nunca se verá el final, latidos que ahora bailarán en otro lugar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres mi estrella de cristal, yo sé que aún en la oscuridad serás mi guardia. Tu voz me acompaña, no se desvanecerá, flor del tiempo, ven dame paz, ayúdame a soportar. Hay ríos que nunca van a llegar al mar, pero tu risa se quedará, no la quiero olvidar. Aprenderé a navegar sin querer controlar, entre la duda y el dolor solo queda aceptar, que tus latidos bailarán en otro lugar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres mi estrella de cristal, yo sé que aún en la oscuridad serás mi guardia. Tú vives en cada rincón, tú brillas en mi corazón, tus alas abrazan todo el color. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. ¡No! 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 Yo soy un castigo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz. Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy. Lo que mi abuela y mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó, es un ritual, una contemplación, una autovalidación, con mi pelo y bailo con el sol, muevo cadera y quemo todo el dolor, esto ya no es prohibición. Esos son mis colores de liberación, fuera de tu rango de control, es mi decisión. No, 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 no me digas que si hay pretensión, lo cargo con mi corazón, es mi decisión. Yo soy dueña de mi cuerpo, voy a adornarlo y quererlo sin pudor. Así yo voy pintando mi lienzo, con los colores que hay en mi verso, no hay temor. Lo que tu abuela toma del medio, lo que tu madre a ti te enseñó, es un ritual, una contemplación, una autovalidación. Esos son mis colores de liberación, fuera de tu rango de control, es mi decisión. No, no, no me digas que si hay pretensión, Buscándolo con mi corazón, es mi decisión. Fuerza que piden mis colores, que quita los temores que quieren construir. Esta es la lucha en equilibrio, el cuento que escribimos y vamos a construir. Esos son mis colores, mi decisión, fuera de tu rango de control, tu liberación. Fuerza que piden mis colores, que quita los temores, que quita los temores que quieren construir. Esta es la lucha en equilibrio, es el cuento que escribimos y vamos a construir. Fuerza que piden mis colores, que quita los temores, que quieren construir. Esta es la lucha en equilibrio Es el cuento que escribimos Y vamos a construir Gracias por aceptar la invitación de Rojo El color del talento cantando en vivo en este escenario Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Por la invitación, por el espacio Por brindarle cultura También a nuestro país Así que eso, muy agradecida Lo pasamos muy bien Invitarlos a todos a que vean El nuevo videoclip que es de esta canción Lucha en equilibrio que ya está disponible En todas las plataformas digitales ¿Conoces a ese señor que está ahí en la escuela? Sí Vasco me conoció desde muy pequeña ¿De muy pequeña? ¿Cierto? Claro, ¿por qué se conocen ustedes? A ver Las cosas de la vida Las cosas de la vida 10 años, ¿no? A venir un poquito más Sí, 12 Un poquito más Pasó el tiempo vasco Llegó una niña, ¿no es cierto? De un colegio Teníamos ahí un conflicto Y seguir estudiando 15 años tenía Y también vimos un talento maravilloso Donde también salió Augusto, Schuster ¿No es cierto? Hermano Consuelo Y la venís desde que la vimos Es maravillosa Sí, muchas gracias Me siento tremendamente orgulloso Venís de lo que hay hecho Nos hemos visto poco este tiempo Porque he estado trabajando mucho Lo sé Está ahí increíble Y uno lo único que puede sentir Es orgullo de haber hecho Esa serie, ¿no? Que es a mango Que llenamos dos Movistar Llenamos cinco y seis caupolicales Fue un fenómeno, sí Me explotaron Estuvimos en Villa ¿Te acuerdas, Denis? A propósito de cambio de piel de Nisi ¿En esa época ¿Él ya era mañoso? Es que yo no lo conocí En ese juicio, digamos No lo conocí como juez Vasco era director Del área infantil Entonces obviamente era como el jefe Pero era otro tipo de jefe ¿Qué tal? Mira Mira, no Gracias, Denis Sí, bien ejecutivo Súper práctico Súper números Pero siempre fue un placer trabajar Agradecer al equipo ese ¿Te acuerdas? Al Nico Allende Sí, o sea Todo el equipo La verdad que ese fue a un nido En donde obviamente Todos crecimos Fue una experiencia Que yo siempre atesoraré En mi corazón Era muy chica Era muy pequeña Tenía 15 años Y la verdad que todo el proceso Como que ha sido expuesto Porque la gente me vio Y me ha visto crecer Crecer Con el color del talento Sí, pues Sí, bonito Claro Ojalá te invitaran, Denis ¿Le gustaría estar en línea? Creo que todo es a su debido momento La verdad que De verdad siento Llegó el momento Perdón por ser tan redundante Y decir tantas veces de verdad Pero De verdad Tenemos para mí Un show y un espectáculo De primer nivel En serio Hay mucho, mucho trabajo detrás Hay un equipo Que sin ellas Nada sería posible Estamos todas juntos también Luchando por una causa En común Entonces eso también nos hace Ser muy fuertes Retribuirnos mutuamente Aprender Y estar muy sólidas Nos sentimos súper acompañadas Las chiquillas están aquí atrás Está la Cata La Lore La Ana Que además tengo el placer De que es la coreógrafa Que está justo hoy acá A propósito A propósito de Rojo Y de los que están haciendo un camino Estamos a días de las finales acá Sí Y durante el proceso de crecimiento Ha habido también Asomos De nuestros bailarines y cantantes A temas que son muy personales Y eso es parte de un crecimiento también Acercarse cada vez más A algo que los refleja Y eso compartirlo con el público Tú hiciste algo Y esto a lo mejor podría ayudarles a ello Con un tema Que es muy tuyo Varios digamos Pero uno en particular Que lo cantaste acá Que es Isidora ¿A quién le hiciste esa canción? Bueno, ese tema Se la hice A una de mis mejores amigas Que falleció En un accidente automovilístico Justo ahora Bueno, que se aproximan Las fiestas patrias Y todo esto La canción salió justo hace aproximadamente un año De hecho Y fue todo bien sincronizado No tan pensado Pero justo salió en el mes de septiembre Y me di la importancia de comunicar Que hay que concientizar un poco más Con respecto a nuestras responsabilidades A lo que conlleva manejar A lo que conlleva manejar en estado de ebriedad Y que uno a veces nunca se imagina Que sucedan estas cosas Pero que efectivamente suceden Y me pareció importante poder abrir mi corazón De esa manera Ser muy transparente Creo que es una canción Que me costó 6, 7 años hacerla Escribirla Es muy personal La toqué yo por eso en el piano Me esforcé Me dediqué Y estudié mucho Para poder sentarme E interpretarla Yo completa No necesariamente cantando Sino que en un todo Sentir que estoy siendo yo Y desde mi transparencia Y honestidad Entregándoselo a la gente Que me ha acompañado Todo este proceso De verdad que ha sido lindo Y me siento obviamente Súper identificada con los chicos Porque lo que hacen ustedes Acá es súper importante También visibilizar Todo el proceso que hay detrás De cualquier artista Porque muchas veces Se deshumaniza A la persona que está Arriba del escenario Y no se logra ver Ni concientizar De todo el trabajo De todo el sacrificio De todo el esfuerzo De la sangre De todo lo que tienen que pasar De frustraciones De penas Angustias Fracasos Derrotas Victorias Y es así Como una montaña rusa Entonces es bonito También Que la gente Observe esos procesos Estoy hablando mucho Pero Es especial Se fija usted Como la están escuchando ¿No es cierto? Te lo agradecemos Denise Siempre te han recibido bien De hecho Nos estábamos acordando Del Festival de la Independencia De Talca Sí Son 150 mil personas Y más Hay imágenes Jaime ¿Sí? ¿No? Ah ya Sí Estuvo increíble La verdad que ese sí que fue Un desafiazo Era el público Con el que más gente Había cantado Quizás con Amango Lo hice Pero para mí Amango Forma parte de otra etapa Es distinto subirse a un escenario Teniendo estudios Teniendo reflexiones Teniendo profundizaciones Con la música Con lo que quiero hacer Con lo que quiero entregar Con desarrollar un proyecto Siendo yo finalmente Y que el público vaya creciendo Que vaya creciendo A la par contigo también No necesariamente va a pasar eso Exacto Sí, eso también es muy especial La otra vez justo Estaba en un lugar Y se me acercó Una niña y me dice Desde ahí Mira, mira Y me muestra una foto Y me dice Yo me acuerdo Yo te sigo desde muy pequeña Y yo vi la foto Y la niña tenía como Siete años en la foto Y ahora tenía Bueno, veinte Y con un cabrón chico Más encima Entonces como que Transgeneracional ¿Cachai? En los conciertos Se ve a la mamá A la abuela Que veía el programa Con la hija Y ahora la hija Con su otra hija Entonces ya Eso también es muy bonito O sea, a usted también le dicen Yo la veo desde que era chica Sí ¡Claro! Pero la que tengo Siente que todavía Tengo veinte años Porque me veo joven Este aplauso Nuestro agradecimiento Del clan Del jurado De los coaches Del público Para Denise Rosenthal Este escenario es suyo Por favor Vuelva cuando quiera Espero estar pronto Cuando ustedes quieran Yo siempre vamos a estar Encantadas de estar acá De mostrar De pasarlo bien Y compartir con la gente Los dejo invitados Vamos a estar en octubre En Valparaíso Tocando En Quilpue Tenemos hartas fechas Así que ahí en las redes sociales Pueden saber Y conocer De toda esa información Para que Ahí vea el show Bien montado Porque en realidad Estoy hablando mucho Perdón No, está muy bien Pero Somos una Super big band De mujeres Somos seis bandas Seis mujeres La banda Más las bailarinas Más las luces Ha sido un show De primer nivel Muchas gracias Venir Muchas gracias